La pregunta es, ¿ya regresaron los jaripeos a su normalidad o solo porque estamos en campañas políticas permiten realizarlos? El jinete vaquero de Quinceo en problemas en la Basilia, Michoacán, el intrépido de Nahuatsen, cae noqueado también en Michoacán. Dicen que la confianza le ganó al jinete Sebas de Nayarit. Esto en el estado de Colorado en la Unión Americana y al jinete Liebro en muy mal estado lo sacaron del ruedo en Puebla. Con sentido de Morelia recibió una pisada bastante delicada. Este bloque informativo es presentado por Rancho El Legado, la nueva era del jaripeo de Erick Villaseñor. Regresaron los jaripeos y es que decir esto meses atrás era imposible confirmarlo. Sin un aviso del gobierno federal se han estado realizando eventos en diferentes estados y plazas de la República Mexicana. Pero ¿cómo se ha hecho posible si la vacuna en México nada más se cubrieron a las personas que tienen una edad a 60 años? Y apenas se comenzó a estos días con los de 50. ¿Será que a los jaripeos de los últimos días solo asisten personas con una edad de 60 en adelante? Estamos más que contentos con el regreso a los ruedos. La máxima emoción de esta tradición ya se vive en diferentes lugares. Como se los mencionamos, hasta en la Monumental de Morelia, Michoacán ya se vivió el primer evento. Antes de esta pandemia los expertos en el ramo comentaban que este espectáculo fue de los primeros y los últimos en salir de todo este caos. La verdad es que todo se reactiva en el medio y la demanda cada vez va tomando su nivel. Pero detrás de todo esto hay algo que no nos deja aún tranquilos y es que estamos viviendo las elecciones políticas en México a su máxima expresión. Sobra opinar sobre las campañas que se están realizando. Esperamos que pasando la selección de los jaripeos no los detengan, no los paren y nos digan que porque la vacuna no se ha distribuido en su totalidad. Cosas, cosas que pueden pasar. Aún así tenemos que esperar a que los días pasen y lleguemos a esas fechas. El punto es que la enfermedad sigue latente y seguir teniendo cuidado. Eso, eso es responsabilidad de cada quien. En problemas del jinete vaquero de Kinceo, ¡vayamos a ver las imágenes! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Si analizamos la jugada, el jinete cae y queda inconsciente, vulnerable al toro, lo pisa, lo voltea, lo embiste, lo avienta de un lugar a otro, hasta que un desconocido logra llamar la atención. Y es ahí cuando lo sacan del peligro, el jinete lo auxiliaron y todo, todo quedó en un susto, pero de cuantos golpes directos al cuerpo, no se salvó. Antes que nada, buena decisión al jinete al cuidarse, que esto les sirva de ejemplo a los demás. No los queremos ver jamás así, pero de que les puede suceder, les puede suceder. Esto ocurrió en la Basilia, Estado de Michoacán, el toro que enfrentó Capitán América de los Hermanos Gauna. Debemos mencionar que las corneras hicieron lo propio al no tener los cuernos descubiertos. Si no, otra noticia hubiéramos dado. Y otra situación similar a la que vivió el jinete intrépido de Nahualsen en Sierahue, Michoacán. El jinete estaba bien protegido, sale con el toro al ruedo a hacer su trabajo, recibe un primer impacto en la cara absorbido por el casco, pero cae noqueado. El toro lo pisa en dos ocasiones, por fortuna, el casco hizo lo suyo. En la segunda pisada, el mismo toro le quita el casco. Expuesto estaba otro pisotón, pero alcanzaron a retirarlo del ruedo. Vayamos a ver el video. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera traído sus protecciones? Seguramente ya se lo imaginan. Claramente está que esto sí sirve. Y aquí están las pruebas. Si tú tienes algún amigo, familiar o algún conocido y sabes que es jinete, obsequiale una de estas protecciones. El intrépido de Nahualsen se recuperó y está bien, pero el susto, ese, ese nadie se lo quitó. Y el jinete Sebastián Gómez, mejor conocido como el Sebas de Nayarit, en una jugada ya tenía el control total de su monta, solo le faltaba hacer la bajada. Pero es ahí donde sufre una fractura del brazo derecho. Ya se está recuperando de este accidente. Agradecido está porque no le sucedió nada mayor. Dice estar bien. Y bueno, esto le sucedió en el estado de Colorado, en la Unión Americana. Y en el estado de Puebla, el jinete Liebro de Tezcala fue derribado por un toro en un jaripeo dándole porrazo. Justo el golpe que recibe lo deja inconsciente y vulnerable ante una pisada del toro. Esto sucedió en Acatlán de Osorio. Esta caída le ocasionó una fisura en el oído del lado derecho, rompiéndole también varios vasos sanguíneos y generándole coágulos en la cabeza. Estuvo hospitalizado algunos días. Los doctores lo valoraron y ya lo dieron de alta. Está bajo observación en su casa en Tehuacán, mismo estado, ya que su recuperación es delicada. El nombre de este jinete es Jesús Antonio Luciano Salvador. Tiene una edad de 23 años y ya lleva 7 como jinete. Los gastos siguen corriendo. Necesita más estudios para seguir revisando su evolución. Medicamentos, entre otras más cosas. Esta es su tarjeta y su número de teléfono para poder ayudarlo, ya que él no tiene ninguna otra fuente de ingreso. Él, como muchos otros, solo buscaba ganarse unos pesos para el sustento de su familia. Y en Michoacán, en San Isidro, para ser exactos, el jinete contentido de Morelia sufrió una pisada por parte del toro bastante delicada entre la ingle y partes bajas. Rápidamente fue trasladado al hospital de Cherán. Ahí fue atendido durante varios días. Lo dieron de alta y se regresó a su casa. Pero lamentablemente se encuentra en estado delicado. Coco Cruz, jefe de cuadrilla, da a conocer la situación actual a través de sus redes sociales. La cual dice lo siguiente. La huella y magnitud de un pisotón que nosotros pensamos que ya estaba fuera de peligro, ya que fue intervenido quirúrgicamente en Cherán, Michoacán. Pero resulta que se hizo mala operación. Y ahora hay que llevarlo a un hospital a realizar otra operación por el riesgo de infección. Pedimos una oración y el que pueda apoyar, porque nos tocará volver a gastar. Se les agradece de corazón. En pantalla están apareciendo distintas tarjetas para hacer llegar el apoyo. O comunícate directamente con Coco Cruz. Este es su número de teléfono. La primera intervención que tuvo en Cherán, Michoacán, es de no creerse. ¿Cómo es posible que no se tenga la facultad para realizar este tipo de operaciones? Es mejor decir que no se cuenta con la capacidad y trasladarlo al lugar indicado. Pero bueno, aquí ya están las consecuencias y se tiene que actuar rápido. La nueva era del jaripeo es con Rancho, el legado de Eric Villaseñor. Un rancho que llegó para quedarse en el gusto de todos ustedes. Díguelo para que lo compruebes, no le pierdas la huella.